Lucía Castro, hola buenos días, estoy en internet desde Mérida, Yucatán y solo los escucho, porque no se ven como en otras ocasiones es que estamos en dos opciones, una, Radio Centro, para que no se escuche nada más porque se transmite en internet durante 24 horas del día pero hay otra opción, no Manelic? en Youtube, esa si tiene imagen, si nos busca en Youtube o Youtube en vivo Martínez Serrano, ahí nos va a ver, y hasta nos peinamos continúa Lucía, saludos y felicidades a todos por este magnífico programa gracias guapas, vellas, hermosas, lindas, orgullo de este programa, quizá del país y de su familia por lo menos de la colonia, además cantan también todas? la chica electrónica, Rubi Esmeralda y Angelia Holín te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo porque te amo y me amas porque te amo y me amas y alguien debemos respeto te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído ahora te llaman las gloria lo tienes bien merecido tenemos de darnos un beso un beso un beso encerados en la luna sé que tu amor te confieso te quiero como a ninguna y puedo cambiarte el nombre pero no cambio la historia te llames como te llames para mí tú eres la gloria eres secreto de amor eres secreto de amor eres secreto de amor eres secreto de amor delante de la gente no me mires no suspires no me llames aunque me ames delante de la gente soy tu amigo hoy te he vivido que castigo que dolor que dolor eres secreto de amor eres secreto de amor eres secreto de amor eres secreto de amor ahí tamacochi sube la temperatura discreto el secreto de amor el secreto de amor el secreto de amor y puedo cambiarte el nombre pero no cambio la historia que llames como te llames que llames como te llames para mí tú eres la gloria cruz de amor does a mi magia el secreto de amor es secreto el secreto de amor y ese secreto de amor es secreto de amor No me llames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo, que dolor, que dolor. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor. Mientras mayor capacidad de servir a los demás, se apodere de nosotros, ya estamos del otro lado. Oye, ¿seremos un experimento? ¿Cómo? ¿Seremos un experimento? ¿Tú y quién con quién? Bueno, la humanidad. La humanidad. Que estemos aquí porque alguien nos esté observando y estén viendo qué hacemos, cómo nos comportamos, quiénes avanzan más, quiénes menos, no sé. Pues tú misma conciencia. Sí, no necesitamos que alguien de fuera nos venga a vigilar si estamos cumpliendo con nuestro deber o viviendo una trayectoria sin problemas de conciencia, uno mismo, cada uno de nosotros, cualquier creencia o incredulidad que tenga. Yo creo que eso es lo más difícil. ¿A qué venimos a ver? Algunos probablemente nos vamos a morir y ni lo supimos. Pues sí, pero por eso, los exámenes de conciencia, los análisis personales, que no tenemos que llegar al psicoanálisis. Es que eso más bien es fin. O al manicomio. Una pregunta filosófica. Es como dice Manelía, a veces hay gente que está abstracta en lo que hace, en su labor del diario y llega a su casa y pues dice, bueno... Tú veniste a tocar la guitarra al mundo. Fíjate que luego así me he puesto a pensar y digo, bueno, ¿qué más podría hacer si no hubiera tocado la guitarra, no? Y me pregunto luego a veces, digo, pues me la paso todo el día tocando la guitarra, cantando. Y llego a mi casa y luego digo, ay, voy a volver a agarrar la guitarra otra vez, no, ya, ya, no. Pero sí te dan ganas otra vez, vamos, no sé, porque ya es como un vicio también. No, 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 es vicio. Es una labor. Y todo lo que has sacado de ahí, fíjate los beneficios, no solo personales, sino en todos los órdenes, en tu hogar, en tu familia, tus seres cercanos. Fíjate que luego me acuerdo de esa película de Forrest Gump, en que le pasan las cosas así, tal cual, y va haciendo un camino sin proponérselo, ¿no? Nada más simplemente haciendo lo que debe de hacer. Y la vida es a veces así, ¿no? Mientras tú vayas haciendo lo que debes de hacer, todo va cayendo conforme vas caminando. Además hay otra tarea para el ser humano, saber más. Bueno, eso sí. Poco a poco. Y si todos los días aprendes algo, y sabes algo que te permanecía oculto, ya fregaste. Pero es que fíjate que también a veces es hacer conciencia de que aprendices algo, porque, pues sí, sí, diario aprendes algo nuevo, ¿no? Aunque no lo quieras, porque te encuentras una información, o sabes de una cosa, sabes de otra, pero a veces no te das cuenta. Y hacer conciencia, caray, pues hoy aprendí esto, hoy aprendí aquello, y lo usas para más adelante, ¿no? Eso como que sirva como herramienta más que otra cosa. Exacto.